No hombre, usted es un diputado Y los 10 mil pesos que me pagan en la película que participo Ah pero venga acá, pero no, pero usted por esa vaina no querido, no, no, no Este programa llega a ustedes gracias a Cámara Fall en las redes, Manuel Sánchez, el papá de la broma Alguien que era político ya no es político Muy controversial a nivel de habla mucho, ríe, se ríe, hace muchos cuentos El querido, oíganle el nombre, el querido cayó en el ente de Cámara Fall Vamos a ver la broma del querido Ave María Oye el querido Díazle, que figura Querido, mire, que Dios me lo bendiga Yo siempre lo he mirado a usted, pero el único, la única vez donde Yo dije que ya, yo lo dejé de seguir a usted fue De que yo empecé que usted estaba en ese programa de De este hombre, de Robertico No hombre querido, no, no, no No, no, si no por la payasería, no usted me excusa No, lo que pasa es querido Cuando yo firme un contrato, yo asumo el guión de la película como me lo ponga No, no, si no por la payasería, no usted me excusa No, lo que pasa es querido Cuando yo firme un contrato, yo asumo el guión de la película como me lo ponga No, no querido, no No anda, que hay que subir su checha Yo la hago porque yo no tengo una legal ni moral No usted me ha visto bailando pegando Sí, sí, claro No, yo lo veo querido que usted lo ponen ahí Yo veo que usted lo ponen ahí como un ridículo, una vaina, seis cosas No, papi, porque tú no estás viendo mis opiniones cuando yo empiezo Tú no la escucha esa Yo lo veo Yo lo veo Y después es un chiste de checha No La vida es diversidad La vida es diversidad, pero uno tiene que ponerse en su ángulo En su puesto, querido Usted es una persona Usted es una persona ya con una edad Que usted está poniendo que le pongan a hacerle una Claro Claro Papacito, Ilicito Martín no hacía comedia a los 70 Hacerle una Claro 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 Papacito, Ilicito Martín no hacía comedia a los 70 No, 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 pero no va a nada lo que era así Yo le digo un sentido, querido Yo siempre lo he estimado Porque yo empecé a ver tú esa lo que eres A ver la payasería Yo le digo no, no, no No lo pones Yo le digo, uno tiene que ponerse Uno tiene que ponerse en su puesto Si usted sabe que usted lo ponen ahí Esa gente con esa No, hombre, usted es un diputado Y los 10 mil pesos que me pagan en las películas que participo Usted es un diputado Y los 10 mil pesos que me pagan en las películas que participo Ah, pero venga acá Pero no, pero usted por esa vaina No, querido, no, no, no Oiga, querido Oiga, yo soy usted, querido, mire Querido, oiga Usted es una persona muy querida Entonces usted tiene que valorarse Tiene que darse más valor Usted tiene que valorarse ¿Cómo usted lo hace de poner Y que con una gente, no, hombre Que lo ponga a usted como coanimador O vaina así Pero no lo dice que hace vaina No, yo lo que estoy Haciéndome figuras Para después crear mi propio programa No, yo lo que estoy Haciéndome figuras Para después crear mi propio programa No, lo que pasa es que también Ellos lo ponen a usted Y que con esa mujer Y que a pegarse y vaina No, hombre Querido, no, hombre No, no, mire En medio de un año Usted verá Querido No, pero usted no es desesperado, querido Yo sí, yo tengo una agenda No, hombre, querido Pero espérese, querido Espérese que usted venga Que sea Déjame tirame una foto Y ya Dejame la loquera De verdad No es más Es más Cuando no va a venir ninguna foto Me voy a querer yo tirar Si usted no deja eso No, querido Pero espérese Querido, prepérese No, hombre No, no, loco No, no, no Estoy diciendo algo Dándole un consejo Pero, ¿qué? ¿Cómo borrachos? No, ¿cómo borrachos? No, pero yo no lo que le voy a dejar Pero déjame ¿Qué le pere? ¿Tú quieres una foto conmigo? Sí, sí, para Espérenme Como lo quieres Pero claro Pero, para ese no Es por lo que yo estoy haciendo Me está diciendo Que usted no va a dejar eso No, yo voy a dejar ¿Cómo que no lo voy a dejar? Ahí te mando Señores, saliendo de Teleradio América, me agarraron la gente de Cámara Face. Así que aquí está el querido, improvisando, pero saliendo vivo. Y esto fue una presentación completísima del malojo de la broma, Manuel Sánchez.